Alcanzar la neutralidad climática, pero a través de un modelo de industria sostenible y resiliente, es el mayor reto al que se enfrenta la industria metalúrgica. La planta piloto CIRMETAL ofrece soluciones para el ecodiseño y desarrollo de nuevas aleaciones y componentes metálicos, descarbonización de procesos y aumento de la circularidad a través del reciclado, recuperación y valorización de metales críticos. Se trata de una infraestructura singular y única a nivel estatal y europeo, equipada con tecnología de vanguardia adquirida a través de las ayudas del programa Azpitec del Gobierno Vasco. Ecodiseñamos componentes metálicos teniendo en cuenta de manera combinada las materias primas, las condiciones de servicio y el proceso de fabricación. Producimos prototipos aportando ligereza, sostenibilidad y libertad de diseño de una manera rápida y eficiente. Reciclamos y recuperamos metales críticos a partir de componentes que han llegado a su final de vida, placas solares, baterías o imanes permanentes, incluso residuos o subproductos industriales como los polos de filtro, las virutas. Descarbonizamos procesos industriales de alta temperatura mediante la electrificación de sistemas de calentamiento y procesos de valorización con plasma de alta potencia, inducción, microondas e incluso la hibridación inteligente de estos sistemas. Analizamos la posibilidad del uso industrial del hidrógeno sin gas o biocarbono como combustible de origen renovable. Una de las claves de la planta CIRMETAL es que contamos con un laboratorio de análisis in situ, con capacidad de analizar las corrientes de material entrante con un equipo de análisis de fluorescencia de rayos X por longitud de onda y una célula de base espectrometría para el control del proceso y caracterización de productos recuperados. Ofrecemos soluciones para los sectores metalúrgicos como productores y procesadores de aleaciones metálicas, fundidores, fabricantes de componentes metálicos, refinadores, recicladores, gestores y tratamentistas de residuos y fabricantes de hornos y bienes de equipo. Gracias. 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 Gracias.